Buenas tardes, enhorabuena por el esfuerzo de sus jugadores, porque con un hombre menos el equipo ha dado la cara. Decía la semana pasada que estos partidos acababan perdiéndose contra el Lugo, pero hoy se puede repetir lo mismo, ¿no? Estamos creciendo. Somos un equipo que está creciendo mucho. Empezamos a manejar tiempos, lo que no hacíamos antes. Así que hoy solo puedo felicitar lo que bien has dicho, ese esfuerzo de los jugadores que ha sido descomunal. Ahora iremos analizando más cosas, pero creo que el resumen es ese. Los jugadores han estado a un nivel altísimo, con 11 y con 10, a un nivel altísimo. Hola, míster. Buenas tardes. Hola, Paco. Creo que a mí me ha gustado mucho el planteamiento. El equipo ha estado muy bien con 11, pero a partir de que con uno menos quizás ha empezado otro partido. Creo que podríamos resumir un partido de 11 contra 11 y luego a partir de ahí a sufrir. Sí. Claro, ha tocado sufrir. Cuando te quedas con uno menos y estás tan bien ajustado como estábamos, hemos intentado aguantar un poquito los cambios y luego ya hemos decidido jugar con cinco porque si no teníamos que asegurar los centros y remates y demás. Y aquí, en este campo, hacer el partido que hemos hecho hoy tiene muchísimo mérito. Muchísimo mérito. Mucho. Mucho, mucho, mucho mérito el ante un rival fantástico, que ya lo dijimos. Ante un rival con unos jugadores muy buenos, con una confianza muy buena, que prácticamente en el primer tiempo no han tirado a la portería. Esto no es fácil, ¿eh? Y nosotros creo que hemos sido un gran competidor hoy. Hoy creo que el resultado final lo analizo. Y cuando toca, toca. No es expulsión de Yarsin. Lo demás, que lo analice, pero no puede echar a Yarsin. No se puede expulsar a Yarsin. ¿Ven? Seguimos. Nosotros a seguir. ¿Eh? A seguir. ¿Míster, consideras determinante entonces la actuación del árbitro en esa jugada? No. Digo que hay una... Todo lo que sea determinante en el resultado final. Eh... Hay una acción que condiciona el devenir del partido, claro. Y hay un agarrón. Se ve la camiseta tensarse. Ahora hay que valorar si es tanto para tirarse o no. Lo que no puedo hacer es expulsarle. Esto es lo que he visto en la tele. Eh... Es un... Pero no quiero con esto, eh... desviar la atención de la importancia del partido. La importancia del partido la tienen los jugadores que han estado verdaderamente brillantes. Brillantes. Se ha demostrado que este Elche hoy en día le puede competir y ganar a cualquiera y que es un punto que reafirma... Eh... Esto es un puntazo. Esto es un punto al esfuerzo, al buen trabajo, a la buena defensa, al buen ataque, al buen manejo de balón en muchos momentos, al buen manejo de los tiempos. No es fácil venir aquí y puntuar, eh. No es fácil. Y el equipo ahora está en condiciones de ir a cualquier sitio y hacer un partido de este... de este nivel. Y la... Cuando hay situaciones de ese tipo, luego te condicionan los cambios, te condiciona todo. Entonces... Pero hoy nos vamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Muy orgullosos. Mister, una otra nota positiva es la... el regreso de Neyder Lozano. ¿Cómo lo has visto? Bien. Neyder ya nos lleva varias semanas entrenando bien. Eh... Hoy hemos dejados de investir a Borja, pero ya está eh... en condiciones de empezar a competir, ya empezamos a tener más jugadores, empezamos a tener más alternativas. Hasta ahora no teníamos un central zurdo para poder jugar con tres. Tenemos a... a Dani que se mueve muy bien, pero... Neyder nos da salida con izquierda. Siempre son eh... situaciones con ventaja. Eh... Cuando tienes más posibilidades de elegir, tienes más... posibilidades de acertar. Aunque solo parezca un punto, eh... acerca más al equipo a la permanencia en todos los sentidos. Aunque solo parezca un punto, es una barbaridad. Metemos en 33 puntos el equipo y, sobre todo, son las sensaciones. Igual que el año pasado, recordaréis que siempre hablo de sensaciones, este año sigo hablando de veces sensaciones. Y tenemos puntos, estamos en una situación estupenda. Ahora estamos en una situación estupenda, vamos a esperar lo que va pasando durante la jornada, pero estamos en una situación fantástica. Y, sobre todo, son esas sensaciones de que el equipo cada vez está yendo a más. Somos mejores competidores, sobre todo, somos mejores en los manejos de los tiempos. Y eso acerca las victorias y los puntos. Hoy tampoco ha estado solo el equipo. La afición ha vuelto a desplazarse. Sí, tenemos mérito. Y desde aquí darles las gracias y que tengan muy buen viaje de vuelta. Hablando de la afición, quiero dar las gracias a Mallorca. Ayer entrenamos en sus instalaciones y el señor de la puerta es un encanto. Los dos que estaban segando el césped los puteamos porque nos pusimos a correr por allí. Así que desde aquí darles las gracias por el trato que nos han dispensado.